En 1969 el investigador británico James Lovelock presentó al mundo la hipótesis Gaia que afirmaba que el planeta es un ser vivo creador de su propio hábitat. La idea era tan descabellada que no encontró eco en la comunidad científica porque contradecía teorías tan probadas como la de Darwin. Lovelock definió Gaia como una entidad compleja que implica la biosfera, atmósfera, océanos y tierra, constituyendo en su totalidad un sistema retroalimentado que busca un entorno físico y químico óptimo para la vida en el planeta. Lovelock afirma la existencia de un sistema de control de la temperatura, composición atmosférica y salinidad oceánica debido a que la temperatura global de la tierra ha permanecido constante a pesar de la energía proporcionada por el sol. La composición atmosférica se mantiene constante al igual que la salinidad de los océanos. Para él, la amenaza real consiste en que se alteren las zonas donde residen los circuitos primarios del control planetario, es decir, el cinturón de las selvas tropicales y las plataformas continentales. En cualquier caso, la teoría da cuenta de una serie de relaciones complejas que se producen entre los distintos niveles de los ecosistemas terrestres y aún con sus limitaciones representa un punto de partida para el estudio de los procesos de cambio climático que actualmente están poniendo en riesgo la supervivencia del planeta. Hace unos días ha dado vuelta por internet un extraño video que puede apoyar esta hipótesis. El video fue publicado en Facebook por Brian Newtel, quien dijo que se encontró con el extraño fenómeno de la respiración en un bosque cubierto de musgo al caminar en un día ventoso el 30 de octubre. Cerca del río de Apple, en el condado de Cumberland, Nueva Escocia, Brian grabó en video la aterradora escena con la cámara de su smartphone y lo subió a internet un día después de Halloween. Muchos afirman que esta es la prueba más seria de la teoría de Gaia, otros dicen que se podría tratar defectos especiales. Aquí el jurado eres tú, a continuación te dejaré el video y quiero que me dejes tu opinión en la caja de comentarios. Un saludo a todos, soy de Chris Alfaí, adiós. Gracias. 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 Gracias por ver el video.